Bueno, en más sobre temas de seguridad, al continuar los cateos en propiedades de Omar Treviño Morales, el Z42, líder de los Zetas, las autoridades federales incautaron un avión y dos helicópteros. Las aeronaves se encontraban en los hangares de la Casa Verde, localizada en San Pedro Garza García, y en el aeropuerto norte, una terminal aérea privada localizada en el municipio de Apodaca, ambos en Nuevo León. También, de paso, decomisaron más de veinte automóviles de lujo.